La clase pasada, habíamos empezado a ver entonces resonancia. Hoy día tenemos que continuar y profundizar en este tema porque es trascendental para una apropiada comprensión de muchos fenómenos en química. Dijimos que era una teoría que sistematizaba el movimiento de electrones de tipo pi y n a lo largo del entramado sigma de una molécula. Por tanto, resonancia no es lo que en realidad ocurre en la molécula, sino que lo que está ocurriendo, y aquí la palabra clave, era la deslocalización electrónica. Eso es resonancia conceptualmente hablando. Entonces hoy día vamos a continuar viendo algunos otros casos de aplicación y vamos a aplicar la resonancia para entender fenómenos químicos. Ya vimos el caso del benceno, entonces de a poco y de manera gradual vamos a ir escalando con distintos ejemplos. Anoten ahí, sistematización de los movimientos permitidos. Sistematización de los movimientos permitidos cuando hablamos de resonancia. Aquí me refiero con esto. Podemos tener resonancias básicamente del siguiente tipo. Cuando un par de tipo no enlazante se transforma en un enlace doble y un par pi migra sobre un átomo que no tenía un par electrónico adicional. Entonces acá vemos una conjugación en el movimiento de un par electrónico de tipo N y un par electrónico de tipo pi. Como es un movimiento completo, lo que tenemos ahí es una flecha completa y para el otro lado migra el par electrónico de tipo pi sobre el átomo C. Ese es un tipo de movimiento general muy clásico que van a ver de deslocalización electrónica. Por lo tanto, después de aplicar este movimiento y sin todavía hacer consideración a las cargas, no voy a dibujar las cargas. Las cargas ustedes las van a encontrar en la molécula. Van a tener que ver con qué carga formal queda un átomo después de hacer una determinada resonancia. Yo no me voy a detener todavía en el tema de las cargas. Ustedes sí que lo van a tener que analizar en cada caso en particular. Lo que me importa ilustrar acá es el tipo de movimiento que es posible ejecutar. El par de no enlace forma un par pi. Por lo tanto, aquí se formaría un enlace doble y el par electrónico pi migra sobre el átomo distal de tipo C. Número 2. Otro tipo de movimiento muy clásico también que se da es un movimiento de tipo translocación. O sea, cuando un par pi cambia de ubicación. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Ahí tenemos dos tipos de pares electrónicos pi y lo que va a ocurrir es que uno transloca hacia una posición y el otro termina migrando hacia el átomo distal. Muy parecido al caso anterior. La única diferencia es que ahora no partimos de un par de no enlaces sino de un doble enlace propiamente tal y el otro doble enlace se mueve. Tendríamos como resultado de este movimiento insisto, no voy a hacer mención de las cargas porque eso va a depender del caso particular que estemos analizando. Tendríamos eso como resultado final. Desaparece la porción diena y se transforma en un alqueno simplemente. Nótese que esto que estoy mostrando acá en esta imagen ilustrativa es 100% reversible. Entonces, no vamos a perder tiempo dibujando los casos de la derecha. O sea, de aquí para allá también es posible. Lo voy a dibujar con flechas de color verde. Significa que si ustedes se quieren devolver ahí lo que va a ocurrir es lo que estoy ilustrando en las flechas de color verde. Se está formando un par pi y está migrando el par pi formando un par n de no enlace. Lo mismo en el esquema de abajo. Podemos devolvernos y de esa manera generar el compuesto en su estructura inicial. sí, perdón ahí en la última me equivoqué así que corrijan ya la última letra era D. Muchas gracias por la observación efectivamente es ABCD ya había un pequeño error de escritura de repente pasa ya que uno comete algún error de escritura lo que importaba acá era el esquema general así que muchas gracias. Bien, entonces es básicamente eso o sea lo que les estoy mostrando acá y que probablemente ni siquiera lo muestran a veces en los libros les va a servir un montón porque con este pequeño esquema van a poder resolver prácticamente la resonancia de cualquier molécula casi siempre los movimientos toman este tipo de reordenamiento lo único que cambia es que a veces en moléculas muy grandes con muchos electrones hay que hacer más movimientos consecutivos eso es todo o sea lo único que uno está haciendo es movimientos consecutivos que son repetitivos aquí estamos mostrando el movimiento significativo recuerden que una flecha completa corresponde al movimiento de dos electrones y ahora vamos a anotar lo siguiente nota dos puntos recordar que los átomos del periodo 3 pueden formar octeto expandido y cuando digo los del periodo 3 en particular lo que estamos diciendo y en los átomos que estamos pensando específicamente son en átomos trascendentales como por ejemplo el fósforo es muy relevante el azufre es muy relevante y los halógenos como cloro y bueno después ya del periodo 3 en adelante sería el bromo y el yodo casi siempre en todos los ejercicios de los libros o de la prueba cuando quieren mostrar algo con octeto expandido nos referimos a estos átomos así que ténganlo en consideración repito el fósforo el azufre y la triada de halógenos clorobromo y yodo el flúor no porque ustedes bien saben que el flúor es del periodo 2 bien ahora vamos a responder a la siguiente pregunta porque ayer veíamos de que cuando teníamos más de una forma de resonancia siempre la inicial era la más estable o sea la más contribuyente desde el punto de vista energético es la que más se parece a la realidad pero fíjense que no siempre es así entonces vamos a escribir lo siguiente ¿cómo se clasifican las formas mesoméricas o las formas de resonancia es lo mismo? ¿cuáles son los criterios de estabilidad de una forma de resonancia? ¿cuándo ustedes van a poder decir esta forma de resonancia es más estable que esta otra? ¿esta forma de resonancia es más contribuyente que esta otra? contribuyente y ese término lo ocupan mucho en los textos de estudio se refiere a la forma resonante más estable o sea la que más se parece a la realidad contribuyente porque todas contribuyen a explicar a una molécula algunas más que otras y por eso que se llamaba al híbrido el promedio ponderado de todas las formas contribuyentes entonces ¿cómo las vamos a clasificar? ¿cuál es la forma más estable y la menos estable? ¿qué criterios vamos a aplicar? eso es lo que estamos preguntando bueno número uno uno de los criterios más importantes que ustedes van a aplicar es el criterio de octeto ¿ya? los octetos completos y expandidos son los más estables o sea cualquier forma resonante que no tenga octeto completo o octeto expandido cuando hablamos del azufre del fósforo de esos átomos sería una forma resonante inestable si ustedes ven por ejemplo el famoso carbocatión ese era inestable ¿lo recuerdan? entonces los octetos completos y expandidos son los más estables ¿y qué pasa ahora con la cantidad de enlaces? porque no todas las formas resonantes tienen la mayor cantidad de enlaces o la misma cantidad de enlaces con respecto al número de enlaces cuando digo enlaces me refiero a los enlaces pi vamos a decir que a mayor cantidad de enlaces pi mayor estabilidad contra más enlaces químicos de tipo pi tenga una molécula que hace resonancia es más estable que aquella forma donde hay menos cantidad de enlaces tercer criterio si es que los dos anteriores no estuvieran cumpliéndose o no pudieran diferenciar por los dos anteriores otro criterio muy importante es el criterio de la carga cuando digo carga vamos a diferenciar entre carga positiva y carga negativa la carga negativa prefiere estar sobre átomos electronegativos contra más electronegativo un átomo mayor tendencia tiene a querer estar negativo o sea a querer tener electrones lo que estamos diciendo con esto es que la carga negativa prefiere estar sobre átomos como nitrógeno oxígeno y halógenos como por ejemplo fluor, clorobromo y yodo pero el problema es que cuando ellos quedan negativos no pueden estar unidos a la molécula entonces vamos a obviarlos por el momento y vamos a colocar por ejemplo fósforo y azufre o sea la carga negativa quiere estar en átomos electronegativos ¿cuáles son los más importantes y los que más se repiten para efectos prácticos en las moléculas por lejos el nitrógeno y el oxígeno por lejos entonces la carga negativa si es que la UIS prefiere estar en esos átomos y cuarto ah perdón ahí me falta la carga positiva y la carga positiva prefiere estar sobre carbono por lo tanto se forman carbocationes carbocation la carga positiva prefiere estar sobre un carbono repito o sea prefiere formarse un carbocation y no un nitrógeno o un oxígeno etcétera eso no porque ellos son electronegativos y por lo tanto prefieren estar negativos si quedaran positivos serían tremendamente inestables la carga positiva prefiere estar sobre un carbono por lo tanto se va a formar un carbocation ahora si tuviéramos carbocationes de distinto tipo ¿cómo ustedes los clasificarían? ¿cómo ustedes podrían saber cuál es más estable? hay una regla general básica muy sencilla que dice que los carbocationes terciarios los carbocationes terciarios llámese aquellos que están unidos a tres carbonos lo voy a simplificar de esta manera se llaman terciarios porque el carbono cation el carbocation propiamente tal está unido a tres carbonos vecinos que tienen muchas cosas lo estoy simplificando ya aquí faltan los enlaces lo que sea que tenga el carbocation terciario es el más estable luego sigue el carbocation secundario o sea aquel que solamente tiene dos vecinos carbonos y finalmente el peor de todos es el carbocation primario que tiene solamente un vecino carbono ya entonces ahí tenemos el orden de estabilidad de terciario secundario y primario de esa manera ustedes pueden comparar cuando hay más de un posible centro positivo en una estructura resonante cuando hablamos de estabilidad de la forma resonante nos referimos a la forma que se parece más a la molécula inicial claro en el caso de los carbocationes contra más carbonos vecinos unidos al centro positivo más estable es dicho centro positivo no estamos diciendo de que a mayor cantidad de carbonos tenga una molécula porque recuerden de que en la resonancia la cantidad de átomos no cambia lo que sí puede cambiar es la posición donde se genere la carga positiva ok aquí el análisis está centrado en el átomo carbocation en el átomo central ya un carbocation que está rodeado de tres carbonos es más estable que uno que está rodeado de dos y es por lejos más estable que el que solamente tiene un vecino ahora ustedes dirán bueno pero pero por qué es eso así ya cuál es la explicación a este fenómeno la explicación subyace en lo que se llama el efecto de conjugación electrónica o sea los carbonos vecinos le donan carga al carbono cation los carbonos vecinos le donan carga no por resonancia sino por conjugación o sea aquí tenemos mayor conjugación y a la derecha tenemos menor conjugación conjugación significa que los carbonos vecinos desplazan su nube electrónica sigma hacia el carbono cationico entonces eso es de manera simplificada y ahí hay otro efecto mecánico cuántico un poco más complejo pero para que nos quede claro el carbono que más conjugaciones recibe es el terciario los protones llámese los hidrógenos no pueden hacer conjugación por lo tanto va disminuyendo este efecto que amortigua la carga positiva y por lo tanto el peor es el último el que menos conjugación tiene ahora tenemos que además preguntarnos bueno y si todavía no logro diferenciar de alguna manera cómo cómo puedo yo concluir cuál es la forma más estable y cuarto criterio el cuarto criterio dice que las cargas opuestas buscan estar juntas cercanas creamos mejor cercanas las cargas opuestas buscan estar cercanas mientras que las cargas idénticas llámese positivo con positivo o negativo con negativo buscan estar lejanas porque se repelen ya electrostáticamente hablando entonces si en una forma razonante tienen cargas opuestas dentro de la dentro de la estructura prefieren estar cercanas o sea cuando están cercanas eso qué significa que son estables o sea que aumenta la estabilidad energéticamente hablando ejemplo consideremos la siguiente molécula voy a hacer una molécula muy muy sencilla para que comencemos a estudiar este asunto gradualmente ya ahí tenemos un compuesto carbonílico conocido como molécula alfabeta insaturada este carbono de acá se llama carbono carbonílico y la posición adyacente se llama alfa y el otro se llama beta de ahí viene ese nombre alfabeta insaturado aquí hay varias posibilidades ya no hay una única respuesta inmediata para que alguien comience a hacer la resonancia de una manera exclusiva e inequívoca alguien podría hacer la resonancia directa del carbonilo tal como lo explicábamos en el primer caso que vimos la clase pasada y partamos por ahí o sea ustedes podían hacer esto no olvidar ya que ahí hay dos pares electrónicos que no habíamos dibujado entonces fruto de ese movimiento vamos a tener lo siguiente dibujamos esto con paréntesis cuadrado voy a dibujar el carbono ahí el oxígeno ha ganado un par electrónico y por lo tanto mucho cuidado acá porque que es lo que se va a generar como carga una carga positiva en el carbono y una carga negativa en el oxígeno ¿por qué? porque el carbono que es del grupo cuatro ahora tiene tres electrones de valencia por lo tanto carga formal más uno y el oxígeno que es del grupo seis ahora tiene siete electrones de valencia recuerden que ahí hay uno por lo tanto tiene carga negativa lo que se estuvo moviendo ahí fue un par electrónico de tipo pi ahora en base a las reglas de movimiento que vimos de nada alguien podría decir sí profesor pero ¿por qué no movió al tiro el doble enlace ya de la forma dieno que veíamos recién donde este se movía para acá y el otro migraba para arriba también lo pudimos haber hecho lo que pasa es que quise simplemente hacerlo de manera gradual para generar una mayor cantidad de formas de resonancia y que ustedes puedan entender este asunto de clasificar las estructuras en base a los criterios que acabamos de explicar por lo tanto tendríamos una forma inicial uno luego tenemos una forma dos y ahora podemos hacer otro movimiento más de dónde hacia dónde podríamos mover el par electrónico pi que está acá abajo y lo podemos mover acá entre el carbono carbonílico y la posición alfa entonces vamos a tener lo siguiente después de ese movimiento nos va a quedar y aquí lo podemos dibujar desarrollado para que nadie quede con la duda de qué estuvo pasando ahí recuerden que en estas estructuras de Kekule uno lo que hace es simplificar el esquema tenemos ahí que ahora la carga positiva se completa vamos a tener un enlace doble y vamos a tener aquí abajo en el carbono inferior donde habían dos protones recuerden en las estructuras de Kekule no se dibujan los pares perdón los hidrógenos por lo tanto acá habían dos hidrógenos y ahora concluimos que como se fue un electrón de ahí ese carbono quedó positivo entonces el desafío para ustedes va a ser hallar donde quedan las cargas ser muy ordenado y sistemático en ese sentido ¿ya? y que lo que estamos viendo que acaba de ocurrir un cambio en la carga o sea la carga positiva que es un orbital vacío cambió de ubicación pasó de acá acá abajo pero no es que se movió la carga positiva porque positivo significa ausencia de electrones lo que se movió fue el par electrónico pi y al moverse el par electrónico pi se generó una carga positiva en la parte inferior y ahora claramente si es que alguien quisiera seguir viendo la posibilidad que haya otro movimiento bueno si ustedes hacen este movimiento están obligados a levantar el par electrónico pi de acá para que el carbono no quede con octeto expandido y por lo tanto este tiene que volver a la parte de abajo y vamos a regenerar la estructura inicial y ahí tenemos entonces una forma resonante número tres romano entonces ahora pensemos veamos las tres juntas ahí al mismo tiempo ya como las podemos ordenar de la más estable a la menos estable con qué criterio primer criterio el criterio de octeto bueno si vemos desde el punto de vista del octeto vamos a ver que en la estructura dos en la estructura dos y lo voy a marcar el carbono carbonílico quedó con un octeto incompleto y en la estructura tres romano el carbono del alqueno quedó con un octeto incompleto entonces ahí tenemos lo voy a escribir abajo octetos incompletos ok la única que no tiene octetos incompletos es la forma uno por lo tanto casi siempre la molécula se va a parecer a la escritura inicial eso es claro ya pero no siempre porque yo les podría dar como punto de partida otra estructura así que tengan cuidado ya la estructura uno entonces sería la más estable por lo tanto el orden de estabilidad es como sigue la uno es más estable luego como diferencio entre la dos y la tres ya veamos lo siguiente voy a comparar aquí arriba a la derecha dos y tres primero en las dos hay un octeto incompleto así que no puedo diferenciar por número de octeto segundo en las dos hay un enlace pi no puedo diferenciar por cantidad de enlace tercero en las dos hay una carga positiva y una carga negativa no puedo diferenciar por cantidad de carga cuatro en las dos tenemos que el carbono fue carbocatión y el oxígeno fue anión entonces no puedo diferenciar por tipo de átomo pero aquí hay una pequeña diferencia observen lo siguiente en la dos y aquí hay dos cosas las cargas opuestas quedaron cercanas entonces en la dos tengo que positivo y negativo están cercanas y en la uno perdón en la en la tres ya en la tres están lejanas la negativa está en el oxígeno siempre estuvo ahí y la positiva quedó aquí abajo y no solo eso hay otro factor más en la dos tenemos que la carga positiva es de tipo carbono cation secundario porque está unido a dos carbonos vecinos entonces en la dos es secundario carbocatión secundario mientras que en la tres es un carbocatión primario el carbocatión que está aquí abajo el carbocatión tiene dos protones por lo tanto es primario o sea vamos a decir que el carbocatión secundario es más estable se concluye en base a estos dos análisis integrados de que la estructura dos romano es más estable que la estructura tres romano por lo tanto el orden ya de estabilidad sería uno es más estable que dos y esa es mucho más estable que tres tenemos ahí entonces el orden de estabilidad de las formas resonantes cómo dibujaríamos para este caso particular entonces el híbrido bien para dibujar el híbrido ahora lo que ustedes tenían que hacer era dibujar la molécula con la conectividad sigma inicial entonces dibujamos nuestra molécula con la conectividad sigma y omitimos los pares electrónicos se omiten no se dibujan y luego con una línea punteada tienen que dibujar todos los lugares donde estuvieron los electrones o sea los electrones se movieron desde el carbono beta carbono alfa carbono carbonílico y el oxígeno superior ¿qué más? ¿dónde estuvo las cargas positivas y negativas? bueno hubo una carga positiva siempre en el oxígeno delta menos hubo una carga positiva en el carbono carbonílico ahí hay que poner entonces un delta más y hubo una carga positiva en el carbono distal de tipo beta delta más ¿para qué nos sirve este híbrido entonces? bueno aparte de que nos da una idea general de dónde por dónde se movieron los electrones el híbrido adicionalmente el híbrido nos muestra los centros de reactividad respecto los pares electrónicos yo aquí no estoy mostrando un movimiento vectorial sino que simplemente con esta línea apunteada se ilustra por dónde se movieron los electrones así que no es que se mueven siempre así de abajo para arriba hacia el oxígeno sino que es nada más que una línea que muestra por dónde pasaron los electrones así de simple nada más que eso entonces esta resonancia nos muestra adicionalmente como les estaba comentando los centros de reactividad qué significa esto significa que este híbrido nos está mostrando cuáles son las regiones dentro de una molécula donde hay zonas nucleofílicas y zonas electrofílicas entonces dentro de nuestro híbrido y lo voy a marcar tenemos que el oxígeno ya podríamos marcarlo así el oxígeno es un nucleófilo ¿por qué? porque rico en electrones tiene un delta menos el oxígeno es la zona nucleófilo ¿y qué podemos decir de los carbonos? bueno ellos quedaron con una carga al revés por lo tanto los carbonos son y no cualquiera sino el carbono carbonílico y el carbono beta son la zona de tipo electrófilo entonces tenemos que el carbono carbonílico y el carbono beta son los centros electrofílicos o electrófilos esto permite explicar muchas cosas ya esto permite explicar como les digo muchas cosas que en algún momento ya puede que profundicen en esto pero solamente les voy a hacer una mención particular entonces observen lo siguiente que voy a escribir a continuación esto permite explicar reactividad molecular ejemplo esta molécula que acabamos de ver qué pasa si ustedes la hacen reaccionar con y voy a sistematizarlo con cn- que es cianuro es un reactivo que se puede ocupar para generar enlaces de tipo carbono carbono de forma clásica bueno este cn- si es que uno lo desarrolla el cn- tiene esta estructura un carbono con un triple enlace hacia un nitrógeno y donde la carga negativa estaría sobre el átomo de carbono porque él tiene cinco electrones y por lo tanto tiene un electrón de más porque su valencia es cuatro el punto es que claramente como hay una carga negativa esta molécula va a actuar como un nucleófilo y ahí tenemos que recordar y cuáles eran las zonas electrofílicas del compuesto bueno las zonas electrofílicas son las que estoy marcando ahí con el destacador o sea también podríamos colocar un delta más en dichas regiones ahí tenemos un delta más y ahí tenemos un delta más ok y a eso le vamos a llamar las zonas electrofílicas ya el delta más de arriba y el delta más de abajo y por lo tanto la zona electrofílica se va a querer acoplar a la zona nucleofílica ¿por qué? porque las diferencias de cargas opuestas se atraen entonces hay dos posibles productos no me interesa explicar cómo es que se genera y de dónde vienen pero para ustedes ahora va a ser claro por qué cuando ocurren este tipo de reacciones es posible obtener como resultado lo que estoy mostrando a continuación podemos tener este tipo de producto o bien podemos tener este otro tipo de producto que voy a mostrar aquí abajo entonces ahora para ustedes va a ser más simple entender por qué ocurren estas cosas insisto aquí hay mucho más que yo podría explicar pero que no viene al caso para este módulo en particular sino que entender que este tipo de análisis de resonancia de híbridos nos genera cuáles son los centros de reactividad y por lo tanto acá es evidente que en este compuesto en particular la zona electrofílica o las zonas electrofílicas van a buscar unirse acoplarse químicamente a el nucleófilo que está reaccionando con él que sería en este caso el cianuro y por eso que podemos entender de que dentro de los productos se puede unir al carbono carbonílico o bien se puede unir aquí a la zona inferior bueno ahí no dibujé la carga el oxígeno que se genera acá sería negativo y acá bueno no voy a hacer mención de la carga porque insisto lo único que me interesa es explicar un poco por qué se forman estos productos y ahí tenemos la explicación cabal en base a los centros de reactividad encontrados gracias a la resonancia muy bien vamos a hacer otro caso de aplicación ya un segundo un segundo gracias Bien, podemos anotar ahora ejercicios. Ya la única manera de lograr entender esto a cabalidad y de poder tener una soltura con este asunto es haciendo ejercicios. Si ustedes no hacen ejercicios, no lo van a lograr asimilar ni entender apropiadamente. Entonces, número uno, consideremos el siguiente compuesto. Como pueden ver, se trata de una molécula aniónica que yo la estoy dando inicialmente como un compuesto iónico. Lo estoy dando como compuesto iónico. Yo también podría haber dicho que eventualmente su oxígeno está unido electrostáticamente a un sodio positivo. ¿Con qué fin? Con el único fin de poder ilustrar de mejor forma el hecho de que, en realidad, si algo está negativo, tiene que haber en alguna otra parte un contrayón positivo. Pero no nos afecta para la resonancia porque el sodio no va a participar en la resonancia. Queremos hacer la resonancia de la molécula completa que tenemos acá. Y, insisto, el sodio no va a ser parte de esta resonancia. Bien, ¿qué tenemos que recordar? Algunas cosas básicas como las valencias. El carbono es del grupo 4, el nitrógeno es del grupo 5 y el oxígeno es del grupo 6. Con eso podemos completar los pares electrónicos que les corresponden a cada átomo. Esto que está acá es lo mismo que si a ustedes se les diera desarrollado de la siguiente forma. Ahí lo tienen desarrollado y ahora claramente podemos ver que hay pares electrónicos que no estaban dibujados inicialmente. Y son estos pares electrónicos los que tenemos que tener en cuenta para poder trazar apropiadamente una resonancia. Entonces, vamos a volver a nuestra estructura de líneas. Completemos con los pares electrónicos y empecemos el trazado de la resonancia. Ya, tenemos una serie de pares electrónicos de tipo N, de no enlace. Y tenemos también dos pares electrónicos de tipo P. No olvidar que hay una carga negativa sobre el oxígeno. Llamémosle a este oxígeno A y al otro oxígeno llamémosle oxígeno B. Por lo tanto, uno de los primeros movimientos que puede ocurrir es como el movimiento que mostrábamos en el esquema general al principio de la clase. Es que un par electrónico de tipo N migre para acá y que el par P migre sobre el nitrógeno. Ahora alguien podría decir, pero profesor, ¿por qué usted no deja el par electrónico ahí abajo simplemente? No lo anoten, pero miren, voy a aprovechar la estructura que tengo acá al lado. O sea, ¿qué pasa si alguien hiciera esto que voy a dibujar acá en la estructura superior derecha? Que alguien moviera el par y formara acá un enlace doble y nada más. Y dejara así la molécula. Tomara el par de tipo N, formara acá un enlace doble, un enlace pi hacia el carbono y lo dejara así, sin hacer nada más, sin hacer ningún otro movimiento electrónico. Aparentemente se ve muy bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué le pasa a este carbono que hemos dejado ahí? Ese carbono, si hacemos eso, nótese, va a quedar con octeto expandido de 10 electrones. ¿Por qué tendríamos? ¿Cuánto? Aquí arriba hay 4 enlaces, ahí van 8 electrones, más este enlace de acá, 10 electrones. ¿Puede un carbono cuya configuración electrónica es de tipo 2S, PX, PIPZ, tener 10 electrones sobre sí? No puede, es imposible, porque no tiene orbitales de donde alojar el exceso de electrones. Aquí tendríamos que tener orbitales D para que nuestro carbono pudiese contener 10 electrones de valencia, nos referimos. Así que es imposible, no puede tener 10 electrones de valencia. Cuando contamos octeto nos referimos a, en este caso, a los electrones de valencia. No puede tener 10 electrones de valencia, por lo tanto, como no puede tener 10 electrones de valencia, este movimiento resonante hacia el carbono y dejarlo así nomás es imposible, no ocurre. Ya tenganlo en consideración. Esa es una forma en que ustedes se pueden revisar cuando ustedes tienen duda, decir, a ver, si muevo este par electrónico para allá y lo dejo así nomás, ¿será eso correcto? Bueno, aquí está la respuesta. Si el átomo queda con octeto expandido y es un átomo que no puede tener octeto expandido, o sea, del periodo 1 y 2, por lo tanto, ese movimiento estaría malo. Bien, volvamos a nuestra estructura de abajo. Después de hacer el movimiento, vamos a tener que aquí se va a formar un enlace doble hacia ese carbono. Y vamos a tener que el nitrógeno va a recibir el par electrónico. Entonces movimos del oxígeno A hacia el carbono, formamos aquí un enlace pi, y ahora el par pi migra sobre el nitrógeno. Y hasta ahí nomás. ¿Qué ocurre con las cargas? El nitrógeno, que es del grupo 5, ahora tiene 6 electrones de valencia y, por lo tanto, tiene carga menos 1. Quedó negativo. O sea, si inicialmente teníamos carga neta menos 1, todas las formas de resonancia tienen que tener la misma carga neta. La sumatoria de cargas que ustedes generen tiene que dar la carga neta inicial. Si la sumatoria de cargas le da más o menos de lo que había inicialmente, algo mal están haciendo, o están asignando mal las cargas. O sea, tiene que haber conservación de la materia y tiene que haber conservación de la carga. No pueden crear cargas eléctricas de tal manera que el total no cuadre. Pueden formarse cargas eléctricas momentáneas, pero el total tiene que ser el mismo. En este caso, la carga neta del sistema es menos 1. Y aquí seguimos teniendo un compuesto mesomérico con carga neta menos 1. Bien. Y a continuación, podríamos mover el par de tipo N del nitrógeno hacia el carbono de la derecha y mover el par P al oxígeno B. Y vamos a tener, por lo tanto, vamos a tener, por lo tanto, que el oxígeno de la derecha, este oxígeno B que ustedes ven acá, ha ganado un electrón. Eso significa que en él hay una carga negativa. Entonces, ahora podemos concluir que el híbrido entre la forma mesomérica 1, la 2 y la 3 sería el siguiente. Dibujamos la conectividad sigma. Perdón, ahí dibujé un enlace de más. Ahí sí. Dibujamos la conectividad sigma. Y a continuación, con una línea punteada, todos los átomos por los cuales se movieron los electrones. Esto quedaría de la siguiente forma. Ese sería entonces nuestro híbrido de resonancia. Y ahora lo único que nos falta es las cargas. ¿Dónde quedaron las cargas? Delta menos en los oxígenos y delta menos en el nitrógeno. Y se acabó. Sería, por lo tanto, esa la estructura del híbrido de resonancia. Y ahora, ¿cómo podemos clasificarlo por estabilidad? Ya. Primero, desde el punto de vista de la estabilidad, tenemos que todos tienen octeto completo. Pero, ¿cómo, profesor, si hay una carga negativa? Sí, no importa. Porque si ustedes cuentan, en el caso del oxígeno A, tiene ocho electrones de octeto. Los dos del enlace más los seis son ocho. Y así, si van contando hacia la derecha, nunca van a hallar, en este caso, un octeto incompleto. Así que, corroborenlo ustedes mismos. Segundo, nótese que la estructura 1 es igual que la 3, es simétrica. Y en ambos casos, la carga negativa está sobre un oxígeno. Entonces, segunda observación, la estructura 1 es igual a la estructura 3. Por lo tanto, van a tener la misma estabilidad. ¿Qué es lo único que diferencia a estas tres formas? Lo único que los diferencia es que en 1 y 3, la carga negativa está sobre un oxígeno. Mientras que, en la estructura 2, la carga negativa está sobre un nitrógeno. ¿Y qué hay de la cantidad de enlaces pi? Es la misma. Primera molécula tiene, primera forma, tiene dos enlaces pi, la 2 tiene dos enlaces pi, y la 3 también tiene dos enlaces pi. ¿Qué hay de la separación de cargas? No aplica, porque solamente hay una única carga negativa, no hay positiva y negativa. Entonces, la única diferencia es que tenemos que, en la forma 2, la carga negativa está sobre un nitrógeno, y en la 1 y la 3, sobre un oxígeno. Entonces, ahora ustedes se tienen que preguntar, ¿cuál de los dos átomos es más electronegativo? Bueno, el oxígeno tiene electronegatividad igual a 3.5. El nitrógeno tiene electronegatividad 3.0. Por lo tanto, ¿cuál prefiere estar con carga negativa más tiempo? El más electronegativo, el oxígeno. Concluimos, por lo tanto, de que cuando el oxígeno tiene carga negativa, eso es más estable a que cuando el nitrógeno la tiene. Entonces, la estructura 1 es igual a la 3, y eso es más estable que la 2. Hemos hallado así el orden correcto de estabilidad. Bien, les propongo cinco minutos de recreo. Creo que este fue el primero, ¿no es cierto? Ya propiamente tal, sí, entonces ahora número 2. vamos a ver A ver, voy a dibujar la molécula con la geometría correcta. Ah, y antes que se me olvide, creo que había alguien precisamente preguntando por un enunciado del taller. Lo aprovecho de ver inmediatamente porque sí, puede que haya algún problema respecto del enunciado propiamente tal de la pregunta 1 del taller que ustedes tienen que resolver. Dice la pregunta 1 del taller, trase la fórmula geométrica. Claro, perdón, ahí me equivoqué. Me refiero a trase la forma geométrica, no la fórmula. La fórmula está dada. Lo que ustedes tienen que hacer en la pregunta 1 es trazar la forma geométrica. Bien, volvamos entonces a nuestro ejercicio. La estructura sería del siguiente tipo, un alqueno conectado. Lo voy a desarrollar, de ahí lo vamos a simplificar, conectado a un doble enlace nitrógeno. Esta molécula tiene carga negativa, eh, positiva, perdón, sobre el nitrógeno. Bien, trazar todas las resonancias, dibujar el híbrido y clasificarla de la más estable a la menos estable. Entonces aquí tenemos tres cosas que resolver y siempre vamos a proceder de la siguiente forma. Trazar la resonancia, dibujar el híbrido y luego clasificar las formas mesoméricas de la más estable a la menos estable. Bueno, pero antes de proceder, es mucho mejor si es que esto lo simplificamos a la estructura de líneas, solamente a la estructura de Kekulé. Entonces, procedamos a hacer la simplificación respectiva. Ahí tenemos entonces nuestra forma estructural inicial. Ahí tenemos la estructura donde la carga positiva, no olvidar, está sobre el átomo de nitrógeno. Eso es trascendental, no se les vaya a olvidar que ahí hay una carga positiva. Bien, ¿cómo comienza entonces el movimiento electrónico? ¿Qué podríamos hacer para comenzar a buscar los movimientos electrónicos? Inmediatamente, dado que hay una carga positiva sobre el nitrógeno, un movimiento válido sería tomar el par electrónico pi y posicionarlo sobre el nitrógeno. ¿Con qué fin? Con el fin de que el nitrógeno quede neutro. Fruto de ese movimiento, vamos a tener la siguiente estructura resultante. El nitrógeno ha quedado neutro y por lo tanto tenemos una forma mesomérica 2. ¿Dónde queda la carga positiva si hacemos este movimiento? Y hay mucho cuidado porque tomamos el par pi, lo pusimos en el nitrógeno, eso significa que estos dos electrones salieron y por lo tanto el carbono que está acá, que ustedes ven arriba desarrollado, nos va a quedar con tres enlaces sigma, o sea, el carbono quedó con tres electrones de valencia, con seis electrones de octeto, o sea, quedó con carga más uno. Queda en dicha posición ahora la carga positiva más uno. A continuación, podemos entonces translocar el par electrónico pi a los dos carbonos centrales, o sea, hacer este movimiento. Vamos a translocar el par electrónico pi para que este carbono quede completamente neutro, ahora con un nuevo enlace. Bueno, después de hacer ese movimiento, tendríamos que la estructura resultante va a tener ahí al medio un enlace doble. ¿Y dónde queda ahora la carga positiva? Bueno, la carga positiva va a quedar en el carbono terminal, porque de ahí se va a ir el par electrónico, va a migrar, va a saltar, y por lo tanto va a quedar con tres electrones de valencia. Carga positiva en el carbono terminal. Y no hay más estructuras, porque si ahora ustedes quisieran devolverse, que lo voy a dibujar en color verde, ustedes moverían el par de tipo N para formar acá un enlace doble, y para que ese carbono central no quede con octeto expandido, tendrían que translocar el par electrónico pi a la posición terminal. Y de esa manera estarían regenerando o volviendo a la estructura inicial. Ahora, algunas veces ocurre que ustedes, cuando están trazando las formas de resonancia, se dan cuenta que, por ejemplo, en la de acá al medio, uno puede ir por otro camino resonante alternativo. Ningún problema. Pueden trazar resonancias de alguna estructura central o siempre de manera lineal. Como sea, no es obligatorio que siempre todas las resonancias se generen de manera 100% lineal una a partir de la otra. También se pueden dar cuenta que en la estructura central, en este caso no, pero en la estructura central ustedes dicen, ah, pero aquí hay otro camino resonante alternativo. Podríamos ver ya, por ejemplo, un par, no sé, de alguna otra parte para allá y por lo tanto hacen otra flecha de resonancia al medio que les lleva a otra estructura resonante. Bueno, en este caso no, sino que, perdón, terminamos con una estructura número tres romano. Bien, habiendo generado las tres formas mesoméricas, solo nos quedaría ahora trazar el híbrido. Para ello dibujamos la conectividad sigma y luego tenemos que dibujar el movimiento de los electrones que fue de extremo a extremo. Y ahí solamente. Los electrones no se movieron hacia los dos grupos CH3, llámese los grupos metil, que están en los extremos, sino que solamente paró ahí. Y por lo tanto, ahora hay que poner dónde quedó la carga positiva. Había una carga más en el nitrógeno, una carga más en el carbono central y en el carbono terminal. Tenemos así la distribución o la focalización de los centros electrofílicos dentro de la molécula. Entonces, ¿cómo las ordenamos? Bueno, nótese lo siguiente. En la estructura uno, en la estructura uno, tenemos que todos los átomos están con octeto completo. Pero, ¿cómo si ahí hay una carga positiva? El octeto es independiente de eso. Yo les dije que no porque algo tenga carga significa que va a tener octeto completo o octeto incompleto. En este caso, este nitrógeno tiene carga positiva, pero octeto completo. Si ustedes cuentan, tenemos cuatro electrones acá, seis y ocho. O sea, tenemos octeto completo y todos los demás también. Por lo tanto, la estructura uno es la más estable porque tiene todos los octetos completos. Entonces, vamos a ir haciendo el análisis ahora de estabilidad. Entonces, vamos a decir que la uno tiene todos los octetos completos. No así la estructura dos y la estructura tres. ¿Por qué? Porque en la estructura dos tengo un carbocatión que tiene octeto incompleto y en la estructura tres también tenemos un carbocatión con octeto incompleto. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la dos de la tres? Pregunta, ¿Cantidad de electrones pi es la misma? ¿Cantidad de cargas es la misma? ¿Dónde está la carga? Eso es distinto. En la estructura dos tenemos que la carga está sobre un carbono que tiene la siguiente estructura. Es un carbono que está conectado a un carbono a la izquierda, a un protón y a un nitrógeno. Mientras que en la estructura tres es un carbono terminal que está conectado a protón, protón, y carbono. Entonces, hay una diferencia trascendental en la cantidad de hidrógenos. El carbono dos puede compensar la carga positiva sobre él por el efecto de conjugación del carbono vecino y por el efecto de resonancia del nitrógeno vecino. Mientras que el carbono tres la única forma que tiene de compensar por así decirlo la carga positiva es nada más que por el efecto inductivo de su vecino. Por lo tanto, como el carbono tres es netamente un carbocatión primario es mucho más inestable que el dos. Entonces, concluimos que el orden de estabilidad sería uno es más estable que dos y ese es más estable que tres. bien, habiendo comprendido este movimiento electrónico en esta molécula, vamos a vamos a en estos pocos minutos que nos quedan hacer una especial mención de las resonancias cuando hay benceno, ya, cuando hay benceno pero no benceno solo sino con algo más. Entonces, anoten como título caso del benceno sustituido ¿Y por qué nos detenemos en él? Porque es un caso especial, es un caso podríamos decir complejo pero si ustedes son ordenados sistemáticos en trazar la resonancia no deberían tener problema. Ya yo se los adelanto, van a tener el tiempo suficiente en la prueba. Bien, escribamos lo siguiente. Esta molécula que está acá corresponde al fenol. Es un compuesto de tipo benceno claramente pero que tiene conectado algo afuera. La pregunta es por lo tanto ¿podemos integrar a la resonancia el grupo funcional que está afuera de la molécula? La respuesta es sí, lo podemos integrar. Entonces, a partir de este fenol inicial vamos a generar una serie de resonancias de la siguiente forma. Como el oxígeno y pongan atención tiene un par electrónico libre por lo menos uno tiene dos uno de ellos lo puede integrar por resonancia al benceno. o sea, vamos a hacer el primer movimiento resonante que veíamos en el esquema donde de antes simplificábamos esta cosa. El movimiento donde un par electrónico se conjuga con un par pi. Entonces, mucho cuidado porque no estamos girando la molécula. Estamos moviendo electrones. carbono uno, carbono dos, tres, cuatro, carbono cinco y, ah, perdón, aquí un segundo lo numere mal, ya, así que permítanme enumerar correctamente. Carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco y carbono seis, ya. Bueno, la posición dos y la posición seis se llaman del prefijo griego posiciones orto. Orto significa correcto, o sea, son las posiciones que están directamente conectadas al grupo funcional. Las posiciones tres y cinco en un benceno se llaman posiciones meta. Meta significa más distante, es un prefijo griego, ya es una terminación rearchiconocida de los anillos de benceno. Y la posición cuatro se llama posición para. Se ocupan prefijos griegos en letra cursiva, por eso que lo estoy escribiendo a mano alzada de esta manera. Entonces, el primer movimiento corresponde al movimiento del par electrónico hacia el anillo de benceno para formar acá un doble enlace y la subsecuente salida del par pi de la posición uno dos a la posición orto dos. Entonces, vamos a tener que se va a generar la siguiente estructura. Y aquí, más que la complicación, como les digo, yo creo que ser ordenado, o sea, dibujar, darse el tiempo de dibujar bien este asunto para no equivocarse. Como el par pi migró ahí, y lo vamos a ilustrar con la fecha respectiva, lo que estamos diciendo es esto, el par electrónico forma un doble enlace y el par pi migra a la posición orto número dos. Tenemos, entonces, que va a quedar una carga positiva sobre el oxígeno y una carga negativa sobre el carbono. Cuenten las valencias y se van a dar cuenta que es así. Luego, ah, porque no olviden que cada carbono desde el dos al seis tienen un protón unido a él. El único carbono en este compuesto que no tiene protón es el carbono uno. También, revísenlo, rehagan esto en casa, porque la única forma de entender esto es haciendo y rehaciendo los ejercicios. Si creen que solamente leyendo a la rápida se van a iluminar el día de la prueba y van a poder hacerlo con soltura, están equivocados. Esto se trata de desarrollar una habilidad cognitiva. Esto no es memorización, sino que es ejercitar y desarrollar una habilidad cognitiva. Bueno, podemos seguir moviendo el par electrónico de la siguiente forma. ¿Qué? O sea, tomamos el par de la posición número dos, lo movemos entre dos y tres para formar acá un par pi y el par electrónico tres, cuatro lo reposamos sobre la posición para. Nótese que al hacer esto no estamos tocando el hidroxilo, el OH. El OH sigue igual. Entonces generamos ahí ahora un par electrónico sobre la posición para y tenemos que el oxígeno está positivo y la carga negativa quedaría ahí abajo. Y a continuación podemos hacer lo mismo hacia la derecha, generar acá un doble enlace y el enlace doble migra sobre la posición orto número seis. Y ahora asigna las cargas. Y ahora la pregunta que surge y aquí ya estamos terminando es ¿podemos hacer una más? Sí, podemos hacer una última. fíjense que en este último movimiento ya estamos regenerando la molécula. O sea, estamos dejando el benzeno neutro y el hidroxilo neutro tal como estábamos inicialmente. Y ahí se nos acabó y este sería entonces el proceso resonante para el fenol. Tenemos forma resonante uno, forma resonante dos, forma resonante tres, cuatro y cinco. Por lo tanto, el híbrido sería el siguiente. Se dibuja la conectividad sigma y tenemos que dibujar con una línea punteada el movimiento electrónico el cual fue desde el hidroxilo a todo el benzeno. Y a continuación los diferenciales de carga. El hidroxilo estuvo gran parte del tiempo positivo sobre el hay un polo positivo y sobre las posiciones orto y para carga negativa. En otras palabras, gracias al híbrido podemos saber de que el benzeno es nucleofílico y tiene nucleofilia en ciertas posiciones particulares mientras que el oxígeno el oxígeno es electrofílico. Wow, miren que interesante porque si ustedes ven la molécula inicialmente uno lo que ve es que el oxígeno es rico en electrones ustedes dicen el oxígeno tiene muchos electrones el oxígeno tiene dos pares electrónicos que le sobran el oxígeno es un nucleófilo error porque debido a la resonancia la mayor parte del tiempo estuvo positivo por lo tanto más que ser un nucleófilo en realidad es un electrófilo todo lo contrario y es el benzeno el que está enriquecido en electrones y acumula la carga en estas posiciones en particular en posiciones orto dos y seis y en posición para que es la posición número cuatro y ahora lo último que nos restaría es bueno cómo clasificamos esta cosa dado que la estructura inicial es la estructura que no tiene cargas de ningún tipo sería la estructura más estable todas las demás tienen carga excepto la cinco y por lo tanto todas las demás son más inestables ahora desde el punto de vista de octeto todas estas tienen octeto completo entonces todas tienen octeto completo y si no me creen ustedes pueden hacer el análisis calculando ya entonces no podemos diferenciar por ese criterio vamos a decir que la uno y la cinco son iguales vamos a decir que la única diferencia es que entre dos tres y cuatro es la separación de cargas donde las cargas están más juntas en dos y en cuatro están a la misma distancia porque aquí yo tengo que estar en la posición dos de la izquierda y acá está la posición seis de la derecha pero la distancia al oxígeno es la misma tanto desde un lado como del otro están separados por dos enlaces de distancia por lo tanto dos es igual a cuatro la peor sería entonces la tres porque tiene las cargas opuestas muy separadas concluimos de que el orden de estabilidad es uno igual a cinco y eso es más estable que dos y cuatro y eso es más estable que la tres lo ven no era tan terrible este asunto sino que había que ser ordenado y sistemático en trazar las resonancias concluimos por lo tanto ya para ir terminando este módulo concluimos que en el caso de un benceno que está sustituido con un grupo dador de electrones la resonancia va siempre hacia el benceno o sea lo que estamos diciendo es esto en conclusión y con esta pequeña ley que voy a enunciar van a poder resolver cualquier resonancia de lo que sea que tenga conectado el benceno cuando ustedes tengan un benceno fíjense si el átomo directamente unido al benceno independiente de lo que tenga ya porque puede ser un átomo unido como en este caso a un protón a una cadena a otro anillo no importa vean el átomo directamente unido al benceno pregunta si ese átomo tiene uno o más pares electrónicos la resonancia es igual a la del fenol que acabamos de ver el primer movimiento va siempre hacia el benceno y comienza a ordenarse de esta misma manera que acabamos de explicar idéntico o sea basta que el átomo tenga un par electrónico y van a llegar a esta misma conclusión de cinco estructuras resonantes van a llegar a que el híbrido tiene esta distribución de carga y van a llegar a que el orden de estabilidad es este que estamos mostrando acá así de simple nada más que viendo el átomo directamente conectado al anillo de benceno si hay un par electrónico me da lo mismo que átomo sea me da lo mismo a que más esté conectado el primer movimiento yo sé que va a ser incorporar el par electrónico dentro del anillo así que esta pequeña ley es muy muy importante esto sería vamos a decir un benceno unido a un dador electrónico ese átomo A es un átomo dador electrónico le está regalando carga al benceno por resonancia como tarea ustedes van a tratar de resolver el siguiente ¿cómo va a ser la resonancia entre dicho grupo NO2 llamado grupo nitro y el anillo de benceno como dato observen que el nitrógeno no tiene par electrónico por lo tanto el primer movimiento yo le voy a resolver uno solo y ustedes siguen haciendo el resto es al revés ahora va del benceno para afuera no del átomo para adentro porque el átomo no tiene par electrónico el átomo de hecho está positivo no hay par electrónico así que no puede incorporar un par electrónico a la resonancia sino que es al revés el par pi sale del benceno y las resonancias son hacia afuera así que esto lo veríamos en la siguiente clase que les acabo de mencionar que sería ya la semana subsiguiente así que estudien repasen vayan haciendo el taller porque recuerden que ahí tienen la posibilidad de sacarse una muy buena nota en ese taller tienen tiempo para hacerlo con calma así que resuélvanlo cualquier duda me consultan yo siempre estoy atento a los correos que tengan por lo tanto un excelente término de semana esta es la última diapositiva para hacerlo para hacerlo Gracias.